Vos sabes que no pienso olvidarte así nomás El tequila no me cura la locura de buscarte todas las noches Pero no sé dónde estás Para vos solo unas horas Para mí la eternidad El alcohol y el descontrol a ese cuarto nos llevó Nunca dijiste tu nombre ni el mío se importó Para cuando desperté no estabas en el hotel Con labial en el espejo con gracias baby Vos sabes que no pienso olvidarte así nomás El tequila no me cura la locura de buscarte todas las noches Pero no sé dónde estás Para vos dura unas horas Para mí la eternidad Me despertó cada día pensando en tu sonrisa Y en tu manera de amar Entre sanas no Fue una noche Fue una noche Y nada más Vos sabes que no pienso olvidarte así nomás El tequila no me cura la locura de buscarte todas las noches Pero no sé dónde estás Para vos solo unas horas Para mí la eternidad Vos sabes que no pienso olvidarte así nomás El tequila no me cura la locura de buscarte todas las noches Pero no sé dónde estás Pero no sé dónde estás Para vos dura unas horas Para mí la eternidad No sé dónde estás No sé dónde estás No sé dónde estás